Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Danzo, que bueno, sinceramente llegó bastante tarde, pero el personaje al fin y al cabo no ha salido aún. Sí que es cierto que debería haber hecho el análisis de Indra, así como debería haber hecho el análisis de Sakumo, así como debería haber hecho el análisis de Fugaku, pero bueno, se me ha ido el santo al cielo, como se podría decir, y no he hecho ninguno de esos tres análisis. Y sinceramente, Indra, os lo resumo ahora mismo, no merece la pena su farmeo, ni muchísimo menos, la carta no está mal, la carta es bonita, pero como siempre os digo, ese tipo de cartas creo que no merecen la pena. Es demasiado farmeo para una carta bastante mediocre, que yo creo que no renta para nada. Obviamente sí que recomiendo comprar las cosas que hay en la tienda, y es que bueno, para quien no lo sepa, ¿a qué Indra me estoy refiriendo? Al Indra que está en la tienda, esta de la Granny Cat Coin, que se farmea con el eventito este del Madara nuevo. De nuevo, es que no merece la pena comprar la carta por el coleccionismo, que es lo que creo que mola, ¿no? Tenerla y ya está, pero la carta en sí es bastante mediocre, a mi forma de ver. Sí que es cierto que tiene puntitos decentes, pero nada que justifique el tener que farmearlo a puñetero saco. Además de que los dupes, pues bueno, solo un 10% de cada una de las cosas. Así que es cierto que el último tiene su gracia, porque como veréis en sus youths, sus ultimates, puede aplicar todo esto que tenemos por aquí, pero es que de verdad, me parece que es una carta demasiado mediocre, así como la mayoría de las cartas de tienda que hemos tenido hasta la fecha, de estas que se farmean con, ya sabéis, las bandanitas, los libritos, las hojitas, que renta mucho más farmear todo lo demás. Si luego después de farmear las acquisition stone, los tickets, etc, 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 queréis seguir farmeando y coger a Indra, adelante, pero no es algo que recomiende a priori. Así que dejamos a un lado a Indra y vamos a hacer el análisis del nuevo superimpact, que sí sale este próximo martes. ¿Martes? Creo que sí, creo que el mantenimiento es el martes, pero bueno, si no, pues lo cambiaré, bueno, lo diré en el anuncio de mantenimiento. Y bueno, la carta está bastante bien. Y ojo, cuidado con esta carta, porque mucha gente se estaba quejando de que últimamente los impacts, barra superimpacts, ya no eran cartas de PvE, sino que estaban destinadas 100% a PvE, pues os adelanto ya que esta carta en PvE es mediocre a más no poder, mientras que en PvE me gusta muchísimo. Para PvE creo que no aporta nada y realmente no... La mecánica que puede tener interesante creo que no es jugable a día de hoy, a mi forma de ver, aunque puedo estar perfectamente equivocado, ya lo sabéis, que esa es simplemente mi opinión, pero bueno, es lo que pienso. Así que sin más vamos a empezar con un análisis de este Danzo Shimura en su versión de PvE, que es la que me parece más interesante, porque bueno, como siempre sabéis que hablo mucho de memoria, pero juraría que es una de las pocas cartas que tiene tanta curación pasiva siendo free to play dentro del elemento hard. Y aquí viene un problema, y es que es del elemento hard. Como sabréis, en el elemento hard apenas caben cartas. Por ejemplo, yo veo esta carta inviable para mí, totalmente inviable. Tengo a Naruto Final Valley, tengo a Obito, tengo a Kaguya, pero, pero, ojo cuidado, importante, si no tenéis esas cartas, esta carta os va a venir de 10, de 10, obviamente. Así que es cierto que va a ser complicado farmear seguramente, no hemos visto aún nada sobre el Super Impact, porque aún no se ha lanzado, pero seguramente sea complicadilla de farmear, así que podemos tener problemas a la hora de conseguirlo si no tenemos ciertas cartas. Como siempre, el evento es hard, así que necesitaremos un buen personaje body seguramente, aunque también posiblemente veamos otro tipo de rivales, posiblemente skill, algún que otro skill, porque ya sabéis que para este Super Impact están bufados tanto Sasuke como Itachi, las dos nuevas cartas de Blazing Festival, que son hard y body. Entonces es muy posible que nos encontramos algún enemigo skill. Pero bueno, si podéis farmear esta carta y os falta curación pasiva en vuestro equipo hard, ya os adelanto que os va a venir muy, pero que muy bien. Recordad que las estadísticas de la carta vamos a hablar siempre cuando estén full limit drake, nivel 150. Estas cartas hay que farmearlas y tienen su proceso de subirlo relativamente lento, obviamente dependiendo de la dificultad del evento, que aún no sabemos cómo es. Así que vamos a empezar, empezamos como siempre con el arte, arte de 6 estrellas, no me parece la gran cosa, el arte de 6,5 estrellas luego lo veremos me gusta más, lo cual me decepciona porque, insisto, esta carta me parece que es inviable a día de hoy para PvP. La mayoría de las cartas que hay, bueno, de ese elemento, bueno, podríamos justificarlo quizá, pero bueno, luego veremos obviamente sus mecánicas, creo que el de PvP me gusta más, el arte de 6,5 estrellas, pero el arte de 6, pues bueno, simplón, como siempre digo. Así que lo dejamos por aquí, ojalá algún día un Danzo con detrás su invocación. ¿Era un elefante? ¿Qué narices era lo que invocaba Danzo? Ya ni me acuerdo. Sé que siempre tengo lío con las invocaciones de los Pain y la de Danzo, juraría que era un elefante o algo así, algo parecido, un animal bastante raro. Pero bueno, en general, obviamente una carta como esa, una carta más currada, sería carta de banner, ¿no? Pero bueno, el arte este es bastante sencillito, bastante simplón, no me hace la gran cosa. Pasamos con las stats, 1.806 de vida más 300 empiloritas, perdón, 2.106 de vida, y que me he salido de la carta, y de ataque, 1.568 más 100 empiloritas, 1.668 de ataque. El rango es vasto y el coste es de 100 a 50 full dupe, recordad, 100% farmeable. Pasamos con lo interesante, Field Skill, primera carta que tiene esto, ya sabéis, como siempre, hablo de memoria, puedo estar equivocándome, pero diría, primera carta que tiene esto, reduce la probabilidad de recibir reducción de velocidad entre un 20 y un 30%. Tampoco hay tantas cartas, realmente, que apliquen reducción de velocidad, hay algunas, pero hay muy poquitas, y que yo sepa en el meta a día de hoy, pocas, pocas, porque obviamente las cartas, ahora la carta que vean en el meta, que reduce la velocidad a día de hoy, es Gaara de la 5k Glic, y la carta, y la carta precisamente lo hace con la Field Skill, y esto con la Field Skill no lo podemos negar, esto simplemente para efectos que se apliquen con Jutsus, así que, de verdad, me parece interesante la mecánica, pero a día de hoy, en el PvP creo que no hay nada meta que a lo que podamos hacer counter con esto, pero bueno, ya veremos. Es posible que se me esté yendo de la cabeza alguna carta, ¿eh? Pero bueno, de momento creo que no es el caso. Y va 10 kills más de lo mismo, reduce la probabilidad de que baje en tu velocidad en un 30%, en el caso de que se pongan de moda algún tipo de cartas de este estilo, pues bueno, estaría bien tenerlo. No sé si el Obito Hard bajaba la velocidad, es que ya os digo, no me acuerdo, hay muchas cartas que bajan la velocidad, bueno, tampoco tantas, pero son cartas que ahora mismo de las cuales no me puedo acordar. Pasamos con los Jutsus, Jutsu por 5 y 10 de chakra, ya echaba de menos cambiar el numerito, siempre eran 4 y 8, 3 y 6, ahora por fin volvemos a 5 y 10 de chakra, que no es que sea algo bueno para nada, pero de verdad, lo echaba de menos. Quiero cartas de costes altos, quiero cartas que sean difíciles de llenar la ultimate y que el uso de la ultimate sea justificado, estilo de que realmente sea un ultimate de 12, incluso de más de chakra. Lo echo de menos, que echo de menos cartas tochas, tochas, de mucho coste de chakra. Igual soy el único, seguramente sea el único, pero bueno. 5 y 10 de chakra, haciendo 6 hits, hace por 5 portaataque a todos los enemigos y tiene un 50% a aplicar sleep damage durante 5 turnos y empuja. Me gusta esta carta porque está, a mi parecer, pensada para llevarlo a un equipo hard contra un equipo body para, obviamente, aplicar ese sleep damage con el Jutsu e ir quitándole la vida poco a poco al rival mientras tú te vas curando, porque insisto, tenemos esa curación pasiva que luego veremos que es bastante potente. Y luego tendríamos por 10 de chakra y haciendo 7 hits, hace por 12, bueno, vamos a ver las animaciones, que se me había olvidado totalmente. Las animaciones no son la gran cosa, de hecho, con las animaciones estoy bastante cabreado, muy, de hecho, muy cabreado. Estoy molesto, estoy molesto. Sabéis que últimamente estaba muy contento con las animaciones de Naruto Blazing, la Jutsu no está mal, pero es que la de la ultimate me parece una vergüenza. Y ahora me preguntaréis por qué, me parece vergonzoso. Espero, imagino que os daréis cuenta a todos, pero bueno, vamos allá. Ultimate por 10 de chakra, hace por 12 portaataque a todos los enemigos, que ojo, todos los enemigos, todo el mapa, esto punto a favor de una carta free to play, muy poquitas cartas free to play lo tiene, así que nada mal. Por no decir que no me acuerdo ahora mismo de ninguna, como siempre, hay muchas cartas dentro del juego, gente, no tengo una memoria perfecta. Y va a restaurar 1500 de vida durante 5 turnos, que esto está muy bien, muy pero que muy bien. Tenemos ya la curación pasiva que tenemos por defecto y luego si necesitamos más curación pasiva, 1500 cada turno durante 5 turnos, eso está perfecto. Además de que si queremos tanquear alguna ultimate, como veréis por ahí, nos va a poner 3 perfect dodge durante 6 turnos. Nos va a ir muy bien, es una carta muy orientada a la defensa, a mi parecer, así que muy interesante. Vamos a ver la animación de la ultimate y creo que todos veréis y todos y todas veréis que es lo que me va a cabrear. En sí la animación está chula, pero tiene algo que me cabrea a saco, me cabrea a saco. Esto está bien, a pesar de que no es la gran cosa. Y aquí, ¡pum! Un Sharingan hiperpixelado en 2.40p. Han cogido la imagen más triste, más pequeña de Google y la han abierto así. Me cabrea, me cabrea muchísimo. De verdad, tan difícil es encontrar un Sharingan o hacerlo en buena calidad de imagen. Al igual que los árboles. Hay árboles en este juego que están chulos de ver y estos dan vergüenza. Estos dan vergüenza. Han utilizado los árboles del decorado y el Sharingan, de verdad, patético. Patético, sencillamente patético. Mira que hay cartas fake gold, el Itachi este que salió al principio del juego, el Itachi Wisdom, que tiene detrás un Sharingan de mucha mejor definición que este. Patético, de verdad, muy triste. Estaba muy contento con las animaciones del Blazing y en esta carta me han dicho ¡pum! Golpe de realidad, es basura. Pero bueno, es lo que hay. En fin, nos pasamos con los dupes. Tenemos los dos primeros dupes que, como os mencionaba, es lo que hacen interesante para mi gusto esta carta. A pesar de que sus jutsus obviamente complementan muy bien. Y tenemos 600 de curación pasiva, muy interesante. Dos dupes de resistencia al sellado de vida, perdón. Que tiene mucho sentido, teniendo en cuenta para lo que está hecho esta carta, insisto. Que hace un total de un 40%, lo cual está bastante bien. Y un dupe también defensivo. 20% de probabilidad de esquivar un ataque. Que es en lo que se basa su versión de PvP, que ahora veremos. Pero bueno. Muy a una carta muy defensiva, muy orientada a aguantar, muy orientada a curarse. Me gusta mucho. Si necesitamos curación extra en un equipo hard, incluso yo podría necesitar curación extra en un equipo hard. No dudaría meter esta carta, porque es muy buena en este aspecto. Pasamos con las Sync Skills. Afiliación única con Konoha. Y tenemos las siguientes afiliaciones. Sync con hard, que reduce la probabilidad de ser inmovilizado en un 15%. Y cuando syncheamos con Konoha, reducimos la probabilidad de ser sellado en un 15% también. Estas serían las Sync Skills de la carta. Y nos pasamos finalmente con sus stats de PvP en su versión de PvE, que no la vamos a utilizar. Y de hecho, para mi parecer, la otra dudo que la utilicemos también. Pero bueno. 29.196 de vida. 2.139 de ataque. Y 310 de velocidad. Los Jutsus se ven bufados, excepto la Ultimate, que pierde sus habilidades. Pero el daño del Jutsu se ve bufado, pasa a un 6,8. Y la Ultimate simplemente pasa a hacer 16 protoataque a todos los enemigos. Y ya está. No hace absolutamente nada más. Y nos pasamos ahora sí que sí con la carta de PvP. Que insisto, no la veo meta día de hoy. No la veo interesante. El arte me gusta muchísimo. El arte me gusta bastante. Aunque insisto, espero que algún día salga un danzo que realmente tenga un arte chulo y que se lo merezca. El mejor danzo que hay hasta la fecha es el danzo que está en... Bueno, supongo que este arte tampoco está mal. Yo iba a decir el danzo que está en la carta de Sasuke, pero no. Este danzo no está mal. El arte de este danzo está chulo. Pero bueno. Espero que en algún futuro salga una carta de danzo potente. Y bueno. Pasamos directamente con las estadísticas. Insisto, Full Limit Break. Gente, importante después de haberle hecho el Blazing Awakened. Ya sabéis que las cartas de Super Impact tienen su versión de 6 estrellas. Que es la versión dedicada al PvE. PvE, cualquier cosa excepto el Ninja World Ultimate Showdown. Ya sabéis cómo funciona esto. Y la carta de 6,5 estrellas que está orientada al PvP. Ninja World Ultimate Showdown. Pasamos con las estadísticas. 2.024 de vida. 1.758 de ataque. Todo lo demás es exactamente igual. Ya sabéis que, bueno. La field skill y la body skill de hecho son inútiles en PvE. Cosa que me molesta. Porque a mi parecer, insisto. Esta carta está hecha para PvE. Pero bueno. Y pasamos con los Jutsus. Que son exactamente igual las animaciones. Así que ni siquiera me voy a centrar en verlos. 5 por tu ataque a todos los enemigos. Bueno, perdón. 5 de chakra. 4 por tu ataque a todos los enemigos y empuja. Y la ultimate 9 por tu ataque a todos los enemigos. Y restaura 1500 de vida durante 5 turnos. Pasamos ya. Nos pasamos con los dupes. Que es lo que os mencionaba. Que no me termina de convencer del personaje. No le veo sentido. Como sabréis, es una carta hard. ¿Qué le hace counter a las cartas hard? Las cartas body. ¿Qué carta body está metal dentro del juego? El Sasuke Final Valley. Que bueno. A esta carta le puede molestar. Supongo. Supongo. Sí que es cierto que le puede molestar. Porque Sasuke Final Valley será todo lo bueno que quieras. Pero no ignora sustituciones. A no ser que me estéis equivocando. Igualmente ahora le echaremos un ojo por si acaso. Pero bueno. Metas está Sasuke Final Valley. Y la otra carta meta. Que sería el Naruto Final Valley V2. Naruto Final Valley V2. Ignora sustituciones. Con lo cual. Todo esto que tienes por aquí. Es inútil. Aparte de que la carta en sí. Tampoco es que tenga una barbaridad de vida. Con lo cual. A pesar de que el Naruto Final Valley V2 no pega mucho. Tenemos aquí unos dupes que van a ser totalmente inútiles contra él. Y también un dupe que a pesar de que es bueno. Porque es bueno. También va a ser totalmente inútil contra ese Naruto. Porque lo que va a hacer Naruto es quitarle chakra. No sellárselo. No sé gente. No lo veo a día de hoy viable para PvP. Porque las cartas contra las que se tiene que enfrentar del elemento contrario. No son viables. No puede hacer nada contra ellas. Ya sabéis que es lo que me suelo fijar. Cuando salió. Yo que sé. Imaginaos. Cuando salió el Hashirama. Pensé en las cartas skill. A las que se tiene que enfrentar. Pensé en las cartas body. También a las que se tiene que enfrentar. Y a muchas de ellas les puedo hacer counter. Hay algunas otras a las que no. Pero es que a mi parecer está. Insisto. Más allá de que el Sasuke Final Valley normal. Te falla algún Jutsu. Que bueno. Puede venirte bien. En el resto de situaciones. No creo que sea para nada viable. Y es que tampoco recuerdo muchas cartas más body. Bueno supongo que tenemos por ahí al Gara. Que también lo podría esquivar. Habría que echarle un ojo a todas las cartas. A ver cuántas de ellas de verdad. Y no las sustituciones. Pero ya os digo que. La que más meta me parece. Es la de obviamente el Naruto Final Valley V2. Y estas cartas. No le hace nada. O sea. Literalmente nada. No voy a aguantar nada contra él. Pero bueno. Ya sabéis. Eso son como siempre misiopinión. Y nos pasamos ya con las stats de PvP. Que antes de venirme para acá. Me he puesto a mirar. Cuáles son las cartas que son meta. A día de hoy dentro del PvP. Ya sabéis. El Gara. La Faisca Gaelic. El Sasuke Final Valley. Y el Naruto Final Valley V2. Y confirmamos que la única carta. Que es capaz de ignorar todos estos dupes. Es el Naruto Final Valley V2. Y he estado probando. Y no es capaz de matar a este tío. De un solo Jutsu. Si que es cierto. Que le hace muchísimo counter. Porque uno de los problemas de esta carta. En el PvP. Ya no es que tenga poquita habilidad. Ya no es que tenga poquito ataque. Porque bueno. De hecho me parece muy chulo su set. Me parece muy chulo. Para lo que está pensado la carta. De hecho se hace counter a sí mismo. Antes estábamos hablando de las cartas. Que son capaces de bajar la velocidad de los rivales. Y esta es una de ellas. Y de verdad. Me gusta bastante. Pero bueno. 5 y 10 de chakra. Inviable. Ya lo sabéis. Una carta que no sea excesivamente potente. No renta tenerla en el equipo. Si son de 5 y 10 de chakra. ¿Por qué? Porque una de dos. La tienes que tener en el segundo slot. En la parte de arriba. Para que reciba algún ultracombo. Y poder tirar su jutsu. O tienes que esperar a la segunda rotación. Y eso yo creo que es perder mucho tiempo. A mi parecer. Obviamente le puede unir bien a gente que no tenga un equipo de PvP competitivo. Como tal. De las mejores cartas de banner. Pero cualquier carta de banner. De 4 y 8 de chakra. De 3 y 6 de chakra. Le va a pegar una patada. Y es que. Como os mencionaba. Llevarla. Lo he dicho muchísimas veces. En el PvP. Llevar la voz cantante. Ser el primero que hace las cosas. Es lo más importante. Y si necesitas. De esta carta. Si tu estrategia se basa en bajar de la velocidad al rival. Y tienes que esperar un turno para aplicarlo. Es un desastre. Igualmente me gusta mucho. Lo que es su set. Ahora lo veremos. Pero bueno. Creo que es bastante inviable por ese aspecto. Igualmente. Pasamos con las stats. 38.228 de vida. Que bueno. Es poquita vida. Obviamente. Se puede proteger con esto. Esas dos cartas que os había mencionado. Que son meta del elemento body. Pues bueno. Le van a hacer bastante daño. Sobre todo a Ulsa's que Final Valley. El Gara tampoco se queda atrás. Pero bueno. Puede esquivarlo. Tiene un buen porcentaje de esquivar. No está mal. Pero también puede no esquivarlo. Así que. No sé. Hay que tenerlo en cuenta. Y luego tendríamos por aquí. El ataque. Que también es bajito. 2.422 de ataque. Y finalmente la velocidad. 331. Que no está mal. Además. Luego la podremos bustear. Con nuestro Jutsu. Que insisto. Es complicado de tirar. Porque 5.10 de chakra. Puede incluso que este tío. Ni siquiera llegue a tirar a Jutsu. Pero bueno. Por 5 de chakra. Daría 6.5 por tu ataque. A todos los enemigos. Y tiene un 70% a aplicar. Reducción de speed. Durante 4 segundos. Que esto está bastante bien. Os estaré dejando por ahí. El porcentaje en el que baja la velocidad. Que es nada más y nada menos. Que un 10%. En el mismo porcentaje. En el que él mismo se sube la velocidad. 10%. Que tú también te vas a aumentar. Durante 3 segundos. Al rival se la bajas 4. Tú te la aumentas 3. Está bastante bien. Vas a aumentar ahí. La diferencia de velocidad entre los dos. Y por otro lado. La ultimate. 17% de ataque entre los enemigos. Lo va a empujar hacia atrás. En la barra de velocidad. Un poquito. Ya sabéis como funciona esto. Los personajes se van moviendo. Por una barra de velocidad. Y cuando llegan al final. Es su turno. Que es lo que pasa. Que si golpeas con este tipo de Jutsu. Barra ultimate. Bajas a ese personaje. Un poquito hacia atrás. En esa barra. Y tiene que volver a recorrer. Ese recorrido que ya había recorrido. Valga la redundancia. Aparte de eso. Te va a poner 3 perfectos. Durante 6 turnos. Problemas de ultimate. 10 de chakra no la vas a tirar en tu puñetera vida. Inviable. De verdad. Por el Jutsu está bien. Me gusta lo que hace el Jutsu. Me gusta que sea una carta. Por así decir. Defensiva. Hay demasiadas cartas. Que en las sustituciones. Es complicado llevar este tipo de habilidades. O depender de este tipo de habilidades. No sé gente. ¿Qué queréis que os diga? Mi opinión es esa. Que es una carta más orientada a PvE. A pesar de que su versión de PvP. Me mola. Porque me mola. Pero. Me gusta más para PvE. Lo veo una carta muy útil. Muy 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 útil para PvE. Al igual que vimos a Hashirama muy útil para PvE. Y para PvP es me. Pues este lo mismo. Es una carta muy decente para PvE. Si no tienes las cartas que había mencionado al principio del vídeo. Y en el caso de que las tengas. Pues bueno. Te puede apoyar en según qué situaciones. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like y una suscripción. Sé que te ha tardado muchísimo en entrar en el análisis. Pero bueno. Aquí lo tenéis. No creo que haga el de Indra. Ya ha mencionado un poquito mi opinión sobre él al principio. Y sobre Sakumo y el otro. Pues bueno. Sé que se van a convertir en memes. Como siempre se convierte cualquier personaje del que no hago su análisis. Pero ya veremos si lo acabo subiendo. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!